Y la aceleración de los precios aquí en Estados Unidos se mantuvo crónicamente alta en febrero, en 6%, lo que coloca a la Reserva Federal en una posición inusualmente difícil. Es así como el índice de precios al consumidor aumentó un 0,4% el pasado mes de febrero. Ese 0,4% representa en sí mismo un aumento del 6% en los últimos 12 meses respecto al año anterior. En tanto, los aumentos de los precios al consumidor en Estados Unidos se moderaron levemente de enero a febrero, pero aún apuntan a una tasa de inflación elevada que representa un desafío para la Reserva Federal, en un momento delicado para el sistema financiero tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Aunque los precios están subiendo mucho más rápido de lo que quiere la Reserva Federal, algunos economistas esperaban que el Banco Central suspendiera su racha de aumento de tasas de interés, cuyas subidas para enfriar la economía y bajar la inflación empezaron desde hace más de un año. Y la tecnológica meta propietaria tanto de Facebook como de Instagram, WhatsApp y muchas más aplicaciones, anunció este martes que va a recortar otros 10,000 puestos de trabajo en los próximos meses aquí en Estados Unidos y abandonará planes para cubrir unas 5,000 vacantes que tenía abiertas. Los nuevos despidos llegan después de que el pasado noviembre Meta anunciase la salida de unos 11,000 trabajadores, cerca del 13% de su plantilla, con el objetivo de reducir costos. Esto va a ser duro y no habrá forma de evitarlo, señaló este martes el máximo ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, al anunciar la decisión que justificó por un intento de hacer que la compañía sea más eficiente. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva con el objetivo de aumentar la cantidad de verificación de antecedentes, esto para comprar armas, promover una mejor y más segura almacenamiento de estas mismas y, por supuesto, garantizar que las agencias policiales de Estados Unidos aprovechen al máximo una ley bipartidista de control de armas promulgada el verano pasado. Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para estructurar mejor el gobierno para apoyar a las comunidades que sufren de violencia armada, dijo el funcionario que más temprano anticipó la orden. El plan pide al fiscal general Merrick Garland que refuerce las reglas para los traficantes de armas con licencia federal para que sepan que deben realizar verificaciones de antecedentes como parte de su licencia, pero su poder se limita a ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso el verano pasado, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. Se estima que el gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de alerta de peligro que permiten actuar o activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos. Y nos vamos a Bolivia donde ciudadanos de ese país reportan la escasez de dólares y expresaron su preocupación sobre la situación de la economía de ese país andino, aunque el gobierno descarta una devaluación de la divisa nacional y asegura que hay estabilidad. Fabiola Chambi nos amplía. En los últimos días, numerosos bolivianos formaron largas filas con la meta de comprar dólares y se quejaron de que entidades financieras restringieran ciertas transacciones, una situación inusual que obligó al gobierno a poner a la venta esta moneda a través del propio Banco Central de Bolivia. Lo que hemos hecho es generar un conjunto de políticas en materia monetaria que nos ha permitido ir controlando estos afanes especuladores. El gobierno ha destacado como uno de sus logros la inflación más baja de la región, pero un reciente dato ha elevado las alarmas. Los bonos soberanos de Bolivia han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo, según un índice de Bloomberg. ¿Cómo se llegó a este punto? El consultor financiero Jaime Dunn apunta a la falta de inversión en el sector hidrocarburos, la reducción gradual de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal. Al gastarse más de lo que se tiene en ingresos, se empieza el país a endeudar por un lado y por el otro lado también a consumir rápidamente las reservas. Y por supuesto la población empieza a tomar conocimiento de los niveles de reserva, de los niveles bajos a los que se ha llegado, y eso empieza lamentablemente también a generar especulación. Toda la vida han habido dólares en cantidad, yo no sé por qué ahora está así. El experto también aseguró que otro factor que contribuye a la susceptibilidad es que no existe transparencia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Y el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, se pronunció en la FM de Colombia sobre la polémica que envuelve a Francia, Márquez y sus traslados en helicóptero. Pero revisemos cuánto cuesta a los colombianos estos viajes hechos por la vicepresidente de Colombia. Una hora de vuelo en el helicóptero que transporta a la vicepresidenta cuesta unos 2.600.000 pesos colombianos, más o menos unos 550 dólares americanos, y depende del número de personas y la carga que lleve, aseguró el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional de Colombia. A la fecha, ha realizado cerca de 8 vuelos y están siendo monitoreados por las personas en Internet. Por cierto que Nicolás Petro, él es el hijo del presidente Gustavo Petro allí en Colombia, rompió su silencio tras las declaraciones de la semana pasada, dadas por su ex esposa Day Vázquez, quien afirmó que recibió 600 millones de pesos de Santander López Sierra, un extraficante de armas, y 400 millones del hijo del controvertido turco Ilzaca, en medio de la campaña o de la pasada campaña presidencial. El dirigente de Colombia, Humana, habló desde la Asamblea del Atlántico este martes para defenderse de las acusaciones en su contra, argumentando que han vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. En los últimos días, he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido la vida de un vado, un criminal y de un prestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación, quiero expresarles que me deteneré desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dinero ni de un narcotráfico, ni de la corrupción como lo han aceptado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un pensado de 1.500 millones de pesos. Amanecerá y veremos. Pausa, ya venimos. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. JH Carne y Vara, restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. La romba me está llamando, bongo, 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 dile que ya voy. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. JH Carne y Vara, escúcheme compañero. Buenas sorpresas esta tarde, fue la que se consiguieron. La gente paisano mío, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero déjalo que nos visitan cumpleañeras y cumpleañeros. JH Carne y Vara, a la llanera. Sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es JH Carne y Vara, a la llanera.